y tenemos un invitado de lujo le sale mira quien llego con melende con melende con melende el que tenemos el original nunca crispy te bloquearon melende mira quien llego quien esta ahi que bueno mira quien llego quien esta ahi que bueno que me vino bien que bueno roberto como anda la vida muy bien muy bien hochi un gusto estar aqui en tu programa con tu elenco y toda tu gente bueno en el marco de estas actividades ahora que tenemos que son un poco distintas aunque eh vi por ahi que vuelve los domingos a la tele yo lo que quiero yo lo que quiero yo lo que quiero no vine a eso 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 no vine a competir contigo pero ya tu le vas a dar programa no 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 yo no no el lo tiene pero pero coincidencialmente como vamos a pasar en unos días de las elecciones municipales bueno en marzo yo voy a regresar a más roberto oh y coincidencialmente justamente y entonces ahí vamos a estar cosa de la vida si 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 con escenografia nueva y con todo coincidencialmente pero coincidencia pero yo la presión pero yo la presión pero yo la presión como yo estoy fuera yo la presión no yo estoy fuera pero siempre es bueno siempre es bueno quizás Hochi y Roberto se convirtieron en un tiburoncito para ti quizás Hochi se convirtieron en un tiburoncito para ti como así la teoría del tiburoncito que si el tiburoncito está detrás de ti tú te esfuerces y haces lo mejor entonces puede ser que sí yo siempre tiene una teoría extraña sí yo entiendo recuerda que ya ellos salieron del domingo es un regreso es un regreso Roberto que por cierto Roberto y tú te ríes de eso no pero ahí te ríes y digo tú yo mira yo fui parte de la salida y de la mantenida oye 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 Roberto Roberto que también hay que felicitarlo Roberto está en las nominaciones soberanas claro en la película la película que tú hiciste ay Dios mío la película un novio para mamá esa un novio para mamá está nominado quedó nominado pero bien un novio para mamá el tema de las nominaciones usted no había visto nada de eso profesor honestamente oye 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 señores Roberto no te ha enfocado ni en redes usted viene del palacio él no sabe él no sabe si hoy hubo nominaciones se sorprendió señores él le va a decir una cosa a Robertico con mucho cariño él sabe que le tengo mucho recuerdo que sale visita de cortesía no le tengo que hacer su visita cuando él quiera no no yo voy a ir por ahí una visita de cortesía tú sabes que no cuando él quiera Roberto hay una inquietud que yo tengo cómo va el kilometraje de tu guagua porque es que tú todos los días está en San Juan en Montecril tú la vas a fundir la guagua cuál le falta del país perdóname pero en el tiempo que usted tiene usted ha estado por ahí como 20 veces 4 o 5 veces en este año el completo completo el territorio nacional completo pero es que yo lo sigo y él todos los días está en San Juan en Barahona en Montecril en Dajabón hay que tener sus bubías para eso señores ¿sabe lo que es eso? es una orla yo estoy cansado de verlo estoy en Jalabaco es su vocación pero realmente en esta etapa y yo quería quería venir y compartirlo con ustedes porque quizás en el ambiente que estábamos antes solamente limitado a la actividad privada y el tema de la televisión y el cine quizás uno era mucho más limitado de ir a los medios y de conversar porque quizás eran actividades un poco más concentradas si usted quería verme podría poner la televisión o ir al cine aquí ya es un rol distinto ser un servidor público te hace ser un estar de manera permanente en los medios rindiendo cuentas rindiendo cuentas al pueblo dominicano y ahora evidentemente estamos en el marco de la campaña municipal que en los próximos días convocará de nuevo a la sociedad dominicana una votación que esperamos sea con una alta participación el domingo 18 de febrero tú tienes tú tienes una ¿cómo se llama eso? tú tienes como una región que tú tienes una responsabilidad está combinado lo que hemos hecho en la campaña el presidente Abinader ha designado a enlaces provinciales yo tengo la responsabilidad como miembro de la dirección ejecutiva del partido de la provincia de San José de Ocoa pero también pero tú estabas en Boca Chica sí pero también es verdad en el marco de la campaña interna en octubre del pasado año yo estaba como enlace de Boca Chica y la caleta que aunque no son provincias la densidad poblacional la hace evidentemente ser merecedora de tener un enlace particular son municipios muy poblados entonces una vez terminó la campaña interna que oficializamos la candidatura al presidente Luis Abinader entonces se hizo una recomposición del territorio y nos enviaron a Ocoa pero conjuntamente con eso a través de la unidad externa de campaña que es una estructura externa al partido revolucionario moderno es lo que nos lleva por prácticamente todo el territorio nacional y por eso en materia política estamos ahí más allá de las actividades que de carácter institucional hacemos desde los proyectos especiales Roberto Ángel te vas a dedicar a la política totalmente te vas a olvidar de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento el cine está ahí tengo que pagar una casa las actividades las actividades privadas habrán de mantenerse los programas de televisión habrán de mantenerse y las películas en esa misma proporción también vamos a procurar que la productora siga presentando más títulos en abril vamos a estrenar un drama que filmamos en el año 2022 llamado Coma Profundo con Pepe Sierra de protagonista la película está lista estará creo que dentro del marco del festival de cine que hace Fine Arts ahí estaremos proyectando la película es un drama habla sobre la historia de una familia evidentemente es un corredor de motores tiene un accidente y luego cae en coma y ahí se desprenden una serie de situaciones en todo el tiempo que el personaje dura en coma se transforma evidentemente su vida con sus hijas sus hijos su familia en sentido general y hay una recomposición en ese tiempo donde estuvo en un coma profundo todas las cosas que se desprenden y a partir de esa de esa situación o de esa premisa se desarrolla la película entonces vamos a continuar pero evidentemente mis energías mi tiempo mi pensamiento mi preparación mi orientación esa política 2400 no lo habíamos encontrado después de la situación aquella y yo estaba de viaje me preocupé no estaba de viaje en el tema de Fitur y demás y me preocupé cuando yo lo vi corriendo en las redes sociales ¿a qué era que usted le corría ese día? usted se hizo viral no 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 oiga que ocurrió yo fui a un acto a una acción de campaña con la alcaldesa nuestra en el distrito municipal de La Guayiga eso queda en la circuncrición 5 por la zona de Los Alcarrizos Pedro Brán por ahí para que se ubiquen los amables oyentes ahí tenemos una alcaldesa vino de un partido de oposiciones Mirta Pérez popularmente la Popi la Popi es una política de muchos años ahí tiene sus años tiene su edad la Popi llegamos al acto político teníamos una especie de caravana improvisada pero entonces desde la jipeta pudimos ver que había una subida importante pronunciada y entonces espérate no entonces ella lo que me dice es ahí tanta gente caminando con nosotros nosotros nos vamos ahí en vehículo esa gente a pie vamos a hacer la subida a pie digo yo me parece bien cuando nos desmontamos del vehículo que vamos a caminar ella me dice pero vamos a correr un ching le digo Popi yo corro dos o tres veces a la semana del botánico yo corro cinco o seis kilómetros y estoy en forma levanto pesas y todo lo demás no 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 pero vamos a darle solamente captamos reconocidos los muchachos captaron el momento de la subida mira que yo estoy muerto es risa pero cuando llego ya que vamos a retomar el vehículo pregunto y la Popi me dice uno de los coordinadores démosle un momento que se nos marió la Popi se nos marió la Popi no 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 la traición no no se me marió la Popi retrasamos todo pero lo único que salió en las redes era que yo estaba corriendo pero esa era una iniciativa de la Popi y no fue iniciativa de la Popi no estamos ahí si yo si pero después hicieron como una parodia de eso si evidentemente muchos memes muchas cosas claro pero fue porque fue evidentemente muy simpático lo que yo no reparé en ese momento era que se me había quedado tan atrás la Popi yo estoy en una como si estuviéramos haciendo una carrera subo llego al lugar imita y la Popi la perdí se nos marió la emoción no 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 es cosa increíble sabe que hay una tendencia y de repente no son los planes ahora los más cercanos que tengan pero hay una tendencia a nivel mundial de jóvenes presidentes yo iba a decir eso eso tiene cara de presidente pero espérate tiene cara no me lleven tan rápido pero como dice usted aguarda tiene cara de presidente hay una tendencia hay una tendencia pero Luis Abinader es un hombre joven Luis Abinader es el primer presidente que tenemos en la República Dominicana nacido después de la Revolución de Abril por ejemplo Luis Abinader es un hombre joven cincuenta y tantos años Luis Abinader es un hombre joven es así joven joven yo que amo y amo al presidente Abinader y todo lo demás pero llegará un momento hay un pero llegará un momento el presidente diga no voy más el país el país ha vivido esa experiencia lo que pasa es que insistir tanto en lo mismo a veces eso conduce a que las políticas y las personalidades políticas se vuelvan un tanto añejas pero la primera vez que accedió Leónel Fernández a la presidencia de la República tiene 42 años en 1996 menos edad de la que yo tengo ahora menos edad de la que yo tengo ahora Jaime David Fernández estaba roto no se vea como el tico se ve heavy yo voto por la bala y yo voto por él si el tío yo voto por qué onda Jaime David Fernández cuando llegó a la vicepresidencia de la República tenía 39 años en 1996 lo que pasa lo que pasa es que veintitantos pero aguarde veintitantos años después veintitantos años después mantienen la pretensión del poder pero en su momento para quien más joven sería usted para mi se siente heavy si no sabes tú que tú lo conoces el mentor espiritual la diferencia mía la diferencia mía es que yo lo voy a tratar como un amigo mío no el presidente no la investidura en presidente era para tu trabajo presidente que tenemos como temor no 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 Eso está mejor Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son moncho y un chavín a ver Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son moncho y un chavín a ver ¡Sabroso! Eso me gustó Es mejor ahí Eso me gustó Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y un chavín a ver Una pregunta Yo sé que me estoy saliendo un poco del modelo Oye, tú vas a quedar mejor que el señor que presentó la otra vez ¿Cómo se llama? ¿Lejudo a esa barra? Sí, claro El hombre está puerto Está igual que usted Que no te tiñan la barba como la otra vez No, no, no Si te caes agua lluvia te envenena No va a nada, no va a nada Roberto, pero una pregunta también A propósito de lo que es la industria del entretenimiento La política Yo imagino que por ejemplo a nivel de escribir libreto y esas cosas Tú lo sigues haciendo como una manera de distraerse Porque no todo puede ser político Sí, evidentemente la escritura, Jochi, a veces también evoluciona Ahora estoy escribiendo artículos de prensa Sobre temas Acabo de concluir un artículo Sobre este primer año nuestro al frente de los proyectos especiales Eso es una especie de resumen de las acciones que hemos hecho Y entonces los propios temas que uno va estudiando Y con lo que se va familiarizando y se va acercando Pues van generando sus propios espacios para uno discutirlo O medios de comunicación O a través de un escrito Se complementa bastante bien Pero evidentemente es una transformación La gente le llama poderosamente la atención Las cosas que ocurren con nosotros Al darnos seguimiento por tantos años Yo cumplo este año 40 años frente a los medios de comunicación Entonces haber nacido prácticamente Crecido y haberme desarrollado ante los ojos del pueblo dominicano Todas las pretensiones alrededor de la política Generan un nivel de interés marcado Pero he puesto el ejemplo en múltiples ocasiones ¿Cuántos médicos no han agotado una carrera privada, profesional, destacada Y luego van a la actividad política? Y nadie les cuestiona ¿Cuántos ingenieros, por ejemplo? Cualquier profesional ha asumido en el ámbito privado Una carrera exitosa, luego va a la política Pero en nosotros, como está la atención de la gente Como estamos tan públicos en función a las cosas que hemos hecho Pues llama poderosamente la atención Ese tránsito del entretenimiento a la política Y por eso vivimos permanentemente Redoblando los esfuerzos Porque de nosotros también se espera más No se admite ninguna equivocación No se admite un mínimo de fracaso O un mínimo de inexactitud en un momento determinado Y por eso a veces el esfuerzo es doble Para gente como nosotros Que llegamos a una actividad tan compleja Como la política Profesor, dígame la verdad usted, por favor No lo compromete No, 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 pero espérate Porque yo tengo que prepararme mentalmente Dígame cómo está el ambiente político ¿Cómo estamos nosotros? Usted que... Oye, oye, oye ¿Cómo estamos? ¿Te está delatando? No, delatando Él es de ahí Él es de ahí Lo bueno que tiene este programa es que Hochi siempre ha mantenido el equilibrio Con el tema político Y eso permite que de todos los litorales puedan venir a sus programas Y demás Y él los recibe a todos Sí, claro Que ahí no hay tema Pero en el caso de Albert lo he visto, por ejemplo, muy cerca de la alcaldesa del Distrito Nacional Sí Esa es liga de él, ¿verdad? Él es de ahí Betty Jerónimo Betty Jerónimo Betty es tuya Tengo que anunciar formalmente aquí Que Betty en los actuales momentos Encabeza las preferencias en Santo Domingo Se han desarrollado acciones importantes a nivel del territorio de Santo Domingo Norte Desde la presencia del presidente Luis Abinader Y la incorporación de figuras importantes del partido Alrededor de su candidatura Que hoy se consolida como la favorita para ganar y convertirse en la primera alcaldesa de Santo Domingo Norte El pastor inmediato soy yo, pero el pastor de cabecera de este programa es Dio Atacio Dio Atacio ha sido aquí Sí, Dio Atacio Pues déjeme decirle que Dio Atacio Duró mucho para lograr algo Pero mire Mire, pero ahora yo quiero saber cuál es la posición La posición de Dio Atacio en este momento El presidente Luis Abinader la reveló hace un par de semanas En los actuales momentos Dio Atacio encabeza por más de 20 puntos la preferencia del electorado Y nosotros regresaremos a este programa Una vez concluyan las municipales para que ustedes se den cuenta Nosotros proyectamos entre un 70 y un 75% de las alcaldías a nivel nacional Y si nosotros tomamos territorios del Gran Santo Domingo como el Distrito Nacional Carolina va a ganar ampliamente Digo Atacio, Betty, Francisco Peña en Santo Domingo Oeste Ya está rondando el 70% de favorabilidad en este momento Lo propio puedo decir de Junior Santos en los Alcarrisos En efecto nosotros vamos a tener una representación importante el próximo 18 Y nos proyecta eso a tener una victoria contundente el 19 de mayo Con el compañero presidente Luis Abinader Dos cosas Roberto Primero manifestarte hermano querido No he tenido la oportunidad nunca de compartir como de manera distendida y amplia con Roberto No lo he tenido Pero si puedo manifestarte que cualquier joven consciente puede admirarte Porque siempre ha habido una teoría bastante equivocada Que se entiende que los vástagos de personas Los vástagos de personas exitosas No tienen la capacidad de seguir ese legado No puede ser una pregunta normal Él tiene que meter un bata Tiene que complicarlo Y mete un pensamiento Es un aporte a la audiencia Lo que pasa es que mucha gente piensa que un hijo de una persona exitosa no puede ser exitoso Entonces en el caso tuyo hermano Todos reconocemos Cualquier joven pensante reconoce Que tu has sido un joven que ha trabajado toda la vida Y tienes éxitos por demás en todas las áreas Yo quisiera que tuvieras el simil Y perdón por el simil De Leonardo Fabio Argentino Que hacía cine Que cantaba Y también hacía militancia política No veremos a Roberto Ángel En el seguir actoral Aunque sea una persona importante En el terreno gubernamental O quizás un candidato Luego a otro puesto En el caso de Leonardo Fabio Leonardo Fabio Que era un cantante muy reconocido La base de Leonardo Fabio Siempre fue el cine Los mejores directores del cine Leonardo Fabio Leonardo Fabio Lógicamente Pero que ocurre Hay quienes dicen Que fue el mejor director de cine en Argentina Si Que ocurre En su época Leonardo Fabio Se Apalancaba de una u otra manera En la actividad artística En la actividad artística O sea el canto Para financiar muchos de sus proyectos fílmicos Que al final Era lo que llenaba su vida Era un gran referente en ese sentido Y también la participación política Como dice Como dice el compañero Pero verdaderamente Las actividades privadas Siempre llenan a uno La posibilidad de ir a la televisión en algún momento De poder compartir con la audiencia es importante Crear una historia Que podamos proyectarla en el cine Siempre también es de satisfacción En esta etapa de mi vida Yo estoy inmensamente feliz De poder presentarle Al público Un drama Es el tipo de películas Que yo particularmente veo Si Comparten conmigo Del punto de vista ya personal Más privado Se van a dar cuenta Que yo pocas veces Invierto tiempo en ver comedias Y es lo que Históricamente he tenido que hacer Por una serie de elementos Y de condicionantes del mercado Pero A título personal Como consumidor de contenido A través del streaming O a través del cine Lo que menos he visto A lo largo de todos estos años Son comedias Entonces Poder en esta etapa de mi vida De más madurez Poder presentar un drama Quizás con otro tipo de ribetes Y otro tipo de concepción También Me hace sentir muy satisfecho Y muy complacido Claro está Llegar ahora a la actividad política Aunque Me ven en una dinámica Mucho más sistemática Y profusa Eso tiene ya Varios años Desde el año 2016 Tomé la decisión formal De entrar a la actividad política Pero eso Entraña Muchos sacrificios Y esfuerzos Preparación Del punto de vista académico Preparación De las actividades privadas Preparación Anímicamente Mentalmente Para desarrollar Una labor Que absorbe mucho tiempo Consume muchas energías Hay muchas satisfacciones En la actividad política Pero también Hay muchas ingratitudes Para todos esos elementos Tienes Que prepararte Saber que llegas A un partido político Y como es un partido De la sociedad Hay otra parte Que estará contra A todas las cosas Que hagas Que si hoy subes Una publicación Yo la puedo subir Con mi hija Y la oposición Me pone Se van Pero eso no tiene que ver Con lo que yo estoy hablando Por ejemplo Y te está robando un dinero Y después prepárate Y todo está en orden Y yo estoy en una actividad familiar Y todo se mezcla Y todo se liga Y más En un tramo Como este Pero anímicamente Tienes que estar preparado Para resistir eso Si no te preparas Y tu personalidad No permite Que tú puedas tolerar eso Entonces Lo más conveniente sería Dedicarse a otra cosa Al principio de la campaña Vimos que el ingeniero Ramón Alburquerque Y el doctor Guido Gómez Estaban un poquito Alejados del PRM Y vimos a Ramón Alburquerque Eso no fue lo acordado Eso no fue lo acordado Porque parece que Hubo una conversación Eso no fue lo acordado Tipo con un convenio El ingeniero Alburquerque Tiene un carácter muy fuerte Pero luego El presidente El presidente Que un hombre Que yo Lo fue llevando la vuelta Guido a él Y lo he visto Integrado Entonces háblame De esa integración Después que dijo Eso no fue lo acordado Estaba aquí ya El presidente Lo llevó al paso A los dos Y ya están integrados El caso del ingeniero Alburquerque Está como enlace En la provincia de San Juan Y tengo que reconocer Públicamente Que con la llegada Del ingeniero Alburquerque Hay una dinámica Distinta en la provincia Hay una motorización De todas las estructuras Son muchos territorios Los que conforman La provincia de San Juan Tiene una extensión Territorial Bastante importante Y él ha logrado El acoplamiento De toda la estructura Desde el municipio Cabecera Que es San Juan de la Maguana Hasta los diferentes Distritos municipales O sea que yo Reconozco El gran esfuerzo El partido Reconoce El gran esfuerzo Del ingeniero Ramón Alburquerque En el caso del doctor Gómez Mazara Está ahora Coordinando el Cibao Central Hay varias provincias Desde Bonau Hermanas Mirabal Donde él ha estado Prestando un servicio También importante De integración De toda la matrícula Del partido Y eso es lo que Observamos En estas semanas De trabajo Tanto el doctor Guido Gómez Mazara Como el ingeniero Ramón Alburquerque Están integrados En la campaña municipal En favor del Partido Revolucionario Moderno Excelente ¿Tú tienes un jingercito ahí? Lo de Binadel 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 Y 8 a Binadel 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 Y 8 a Binadel El mande del jingercito El mande del jingercito El que le llega directo Al presidente Lógico No A Braulio de España Roberto ¿Y el presidente Le habla a usted de madrugada? A la 1 A la 2 de la mañana ¿Sí? Son garras hermano Son garras Sí Tenemos entendido Que el presidente Le envía Un hola Un hola Un hola Un responde y sí He tenido varias conversaciones Es un hombre Lo que pasa es que Esa hora también No tiene la presión del día Exactamente No tiene la gente Sobre él No tiene actos ya protocolares Baja mucho el ritmo O prácticamente a cero Se pone el ritmo Por ejemplo en el palacio Y tiene mayor concentración Es un hombre Que tradicionalmente En sus actividades privadas También Ha trabajado mucho de noche Y eso lo ha llevado A la práctica Y a su ejercicio En la presidencia de la república ¿Tú sabes que eso se hace? Yo me complico Yo a la día he hecho pipí Tres veces Me toca El presidente Me viene conmigo mañana Él se levanta Tres veces Ya a las nueve Está durmiendo Disculpando el símil Que no tiene que ver nada El símil Fidel era así Sí, Fidel Castro Fidel Castro Era así Era de madrugada Que lavaba con los funcionarios De madrugada Roberto Un abrazo De verdad Hermano Muchas gracias Muchas gracias Un gusto Un gusto Estar con ustedes Y de verdad Jochi Ya ahora en serio Te auguro muchos éxitos En el retorno a la televisión Gracias, gracias En el fin de semana Creo que es importante Porque es la manera De También vigorizar La televisión Del fin de semana Y eso genera Un nivel de competencia Interesante Y es mucho más atractivo Para el público también Con más opciones Y demás Coloca A los demás canales En una situación De competencia Que es interesante De no dormirnos En los laureles Y al final Redunda el beneficio De la teleaudiencia Que sintoniza Los programas Decirle a Albert Que se faje Sí Usted le pasó Una muralla Tiene ahora Perdón ¿Qué tú vas a hacer? Roberto No deje ir inversiones Que también se puede Contratar directores Y productores ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Oh!